El hambre de algún día que me dieron un cinturón igual que Juan Manuel Márquez después de un peleón me dijo mi papá, conmigo ya cumple, bajando esa pelea, conmigo ya cumple y hoy con Cristian Islas que lleva el récord de 7 ganadas, 1 pérdida, 2 por knockout ganadas pero nunca tan noqueado, Cristian hoy traigo el tema de los estigmas del boxeo, cosas de boxeadores cosas que tienen tan marcado este deporte que un día a un señor se le ocurrió de decir el boxeo es para los pobres, ahí donde ven a mi amigo Cristian, sonríe Cristian esta es la sonrisa de un hombre que nunca va a pisar el Instituto Mexicano del Seguro Social ¿Qué piensas sobre esto? La verdad es que no estoy de acuerdo con eso, mucha gente es lo que me dice ¿por qué boxeas? ¿por qué haces esto? tú no eres de aquí, tú vete a estudiar, no tienes la necesidad pues yo la verdad es que sí me molesto porque siempre he pensado ¿por qué no? ¿por qué no puedo tener yo un sueño y tratar de cumplirlo? como tú dices, pues gracias a Dios no tengo la necesidad de trabajar pues no estoy de acuerdo, o sea, ¿por qué alguien que gracias a Dios le va bien no tiene el... no podría soñar y tratar de alcanzar sus sueños como yo lo estoy haciendo con el boxeo ¿Cómo llega el boxeo a tu vida? o sea, tú le dijiste a tu papá eh, papá, yo quiero boxear o tu papá te dijo, eh, no, juega a tenis no, tú juega a padre no, vamos al golf ¿Cómo llegó el boxeo a la vida de Cristian Islas? fíjate que yo era muy latoso de chiquito yo era un niño hiperactivo y este... y siempre me llevaban a todos los deportes a fútbol, practiqué fútbol, tenis, pádel, squash, este, básquetbol o sea, de todos los deportes pues sin ninguno me acomodaba o sea, yo era bien latoso, este, me valía, me salía un día llegó mi papá y me dijo oye, este, estoy apoyando un gimnasio de boxeo este, vamos, a que entrenes entonces le dije, va, pues sí pues llegamos al gimnasio ya me puse a entrenar y pues me gustó así comencé a ir y no, no faltaba pues mi papá vio que me interesó sí, este, mi papá la verdad que de toda la vida le ha gustado el boxeo su ídolo, Juan Manuel Márquez está igual que el mío el ídolo de muchos el ídolo de muchos la verdad que Juan Manuel Márquez es una inspiración gigante para mí tú sí llegaste a sentir el rechazo de tus carnales de tu cuadrilla de compañeros del boxeo que literal, entraron a entrenar boxeo porque quieren ganar billete porque quieren sobresalir porque vienen de abajo muchos inclusive vienen de de CRK de delinquir hermano tú sabes que esta es como que el deporte para rehabilitar a un carnal que andaba en malos pasos ¿no? ven un güey con tu porte ropita chida tenis bien algo bien ¿no? llegas bien ¿llegó en algún momento esta parte del rechazo por tus compañeros? decían es que ese güey nomás viene a a farolear o ni sabe ni le ha de gustar ahora que me lo pongan lo voy a poner unos putazos en el spa ¿cómo viviste esa parte? pues en ese tema en el gimnasio pues poco a poco va haciendo amistades yo la verdad es que pues trato de ser lo más pues adaptarme adaptarme a este a donde estoy y pues ser barrio igual o sea echar desgorre con los chavos y pues sí sí ha llegado la ocasión en la que pues me dicen no es que es mamón vienes por moda ¿no? vienes así por moda y pues no la verdad es que yo hago lo mismo que todos o sea hago lo que me pide el entrenador este no no hago menos a nadie no hago más ni hago menos a nadie te ponen a hacer lo mismo que ponen al carnal que ya lleva y si me dicen no este no el ahí no porque está feo no yo no yo igual le dan de comer algo a alguien yo voy como de lo mismo o sea yo no no pides tu veriz no nada de eso tú 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 o sea yo yo me acoplo a todo y este pues me gusta o sea hacer amistades la verdad es que poco a poco la gente sí me me habla con respeto y ya me dicen no que Cristian no pues dime dime por mi apodo yo entonces me cuate porque déjenme decirle yo conocí a Cristian en una preparación del gallo Estrada iba contra que era la pelea contra el chocolatito la última yo honestamente yo no sabía quién era Cristian la verdad no sabía quién era Cristian yo llegué llegué y yo yo fui iba a entrevistar al gallo y subí es una casa que está acá rumbo a Pachuca muy bien adaptada el gimnasio está en la parte alta del inmueble yo entré y tú estabas preparándote para entrenar de hecho tú estabas como vendándote no sé cruzamos dos o tres palabras estaba el profe caballero y estaban sus otros muchachos con los que con los que entrenan yo honestamente yo no noté nada de diferencia yo pensé que eras uno más de la cuadrilla uno más de los que traía el profe de Hermosillo hasta después que platicamos conocí un poco su estilo de vida de Cristian este deporte está tan estigmatizado que ahora es al revés ese don dijo no es que el deporte es para pobres y solo pueden ser campeones del mundo los pobres y dices bueno y nosotros los que no tenemos la culpa de que pues gracias a Dios por el trabajo de nuestros padres pues no tuvimos estas carencias así es ¿dónde quedamos? o sea no nos no nos relegues no nos niegues la oportunidad de soñar como tú lo dices sí eso que tú dices ahí en el ahí en el campamento un ejemplo yo cuando llegué eran unas chingas déjame decir eran unas unas friegas de entrenamiento este levantarse temprano este no salir o sea estar ahí encerrado y me lo confesaron cuates míos de ahí con los que entrenaba en trevi hicieron una apuesta o sea literal se apostaron este bueno va a durar este bueno va a durar una semana y este y no es o sea si te ponían a prueba o sea bajito el pedo el propio te ponía a prueba sí así es la neta sí y lo sentías sí pero o sea me gustaba porque pues no no ponía peros yo hacía y me esforzaba al máximo y él me lo llevó a decir este yo te admiro por porque no tienes la necesidad de estar aquí y y siento que tienes hambre más hambre que güeyes que de de plano lo necesitan y güeyes que ya ya tienen un nombre ya están ya tienen una historia ya tienen un currículum que la pierden y todavía no ganan nada y tienen muchas cosas y deudas y la chingada ¿sabes sabes una cosa ese día el profesor caballero ya al final me estuvo explicando quién era quién quién era aquel quién era aquel quién era aquel y cuando cuando tocó el turno contigo me dice el profesor fíjate que este muchacho no tiene la necesidad pero entrena igual que esos cabrones las periegas que le pongo al gallo se las pongo a él y aguanta güey aguanta o sea el morro no está aquí por moda por no es está aquí porque quiere este este pedo y yo lo comprobé ese día de la pelea que estuviste en Necatepec se mueve de manera correcta el pelón y ahí está con la izquierda impactando en el rostro de Miguel Juárez y muchas veces esos golpes Rodrigo son los que te dan la con completamente sobre Juárez y ahí está Juárez que ahora va hacia el frente y con la izquierda alcanza de lampagueantes con gran intención por parte de ambos púgiles cuando yo observo líquido vital en el rostro del pelón Islas que le otorgaban combo de impactos en la zona hepática y bueno ahora respondiendo Cristian también pero también estos son los escenarios en donde tiene que salir cuidado porque se está tamaleando el pelón Islas allá va en estos momentos este que es Miguel Juárez Santiago podría Cristian el pelón Islas aprovecharlo darle la vuelta a la tortilla tiene con que tiene el poder tiene el fondo físico vamos a ver si no aquí se termina que golpe de mano derecha por parte de Miguel Juárez que le tatua el pelón Islas responde de manera fenomenal observe al pelón Islas como se brindan al máximo siguen los impactos buena derecha del pelón Islas trata de responder Juárez mira nada más el pelón Islas saca la sorda pero Juárez le responde está un golpe Cristian y está un golpe Miguel cualquiera lo puede ganar otra vez tatua la mano izquierda Miguel Juárez suena la alerta se va a terminar no les importa recibir quieren repartir el pelón dice venga dale con todo en el tomidaca uno y cerca está Miguel suena la campana se terminó la pelea Miguel Juárez se la ha llevado con perseverancia puede generar una gran carrera yo dije al Chile uno de los dos se va a ir a la lona de un pedazo de un pinche gancho te van a pagar la caja de los fusiles no sucedió gracias a Dios pero es de esas peleas donde te tienen al filo de la butaca carnal y yo dije estuvo bueno si fueras un carnal que le estuvieran ayudando la decisión de esa pelea como estuvo le hubieran dado la neta y yo se le dije al profe caballero oiga estuvo para cualquier lado esa pelea si carnal pero para que veas que esto es serio lo del morro no le están ayudando no le están facilitando las cosas no te pusiste a pensar yo puedo estar haciendo otras cosas o sea que fue después de esa pelea que terminaste con la mano hecha mierda que perdiste la pelea no te bajoneaste pues estuve en rehabilitación dos meses y durante esos dos meses pues si estuve estuve pensando pero es el hambre carnal o sea pero el hambre el hambre el hambre de de ti de tus sueños de cumplir mis sueños el hambre de algún día que me den un cinturón igual que Juan Manuel Márquez después de un peleón o sea es un un sueño para mí cosas de boxeadores carnal o sea literalmente aquí en México pelear a hacer rounds es que te van a pagar una madre para el récord de peleas que tú tienes carnal otro boxeador en otra condición en otro estatus socioeconómico la neta tendría que estar chambeando para para poder este o tener un un muy buen manager que le dijera güey evidentemente si es bueno no porque pues también no vas a invertir en algo que dices no no va no aquí es donde donde me da mucha curiosidad carnal viene esta parte donde yo siento que que tú no estás ganando que tú estás invirtiendo más bien siento que que cada pelea para ti no es voy a ir a ver cuánto gano sino es hacer cuentas y decir cuánto le vamos a invertir a esta pelea y a esta preparación pues pues por parte de la pelea pues no gano nada o sea y por parte de los patrocinios pues si recibo algo recibo patrocinios este lo del entrenador es aparte por lo mismo que tú dices que hay que darle un porcentaje al entrenador pues no la verdad no sale para para darle para el entrenador eso es aparte el pago es este pues semanal mensual o ya como como lo vayamos arreglando este pero como tú dices es puro invertir este le agradezco a mi papá porque yo en este momento no pues estoy estoy luchando por por hacer algo de mí ¿no? pero en este momento como tú dices a seis rounds pues no no eres nadie todavía cosas de boxeadores ya entra un poco el folclor mexicano entra un poquito este la la creatividad de los compañeros del gimnasio los nicknames carnal los apodos ¿no? y normalmente te lo va a poner siempre un güey de gimnasio o tú ya llegas con un apodo que te puso tu abuelita o que te puso tu mamá o tu papá o ese pero que ya traes de casa ya te lo heredaron ¿no? tu familia ¿cuál es tu alias tu nickname? el pelón ¿por qué? ¿ya lo traías o te lo pusieron en el gimnasio? no ya lo traía ese sí es de de familia de de toda la vida siempre andaba pelón o sea andaba rapado mi papá me traía rapado siempre ¿tu papá te rapaba? sí o sea o no él pero sí me llevaba y me cortaban el pelo siempre andaba pelón y pues así se me quedó o sea en la escuela o todos y así se me quedó esto del nickname en los gimnasios es como muy tradicional porque siempre normalmente el nickname te lo pone un güey que está más jodido que tú ¿no? si eres un tipo atractivo que eres un un chavo que no es feo ¿no? y eres al gimnasio la neta la banda nunca te va a poner un apodo de el carita o el guapo o el príncipe no te van a poner un pinche alias manchado hay tipos a los que el nickname les funciona más que a otros por ejemplo el canelo al canelo no le dicen Saúl Álvarez no al canelo tú ves los posters del canelo y es canelo es muy distinto en las mujeres siempre ellas se van a poner el nickname siempre ellas van a ser o la bonita o la princesa o la emperatriz o sea no raramente vas a ver un pinche nickname que sea barrio ¿no? así es nunca es más nunca va a haber una boxeadora que Irma la India Morales jamás ¿tú le has puesto un nickname a alguien? no nunca ¿nunca has tenido la oportunidad de bautizar a alguien? sí no porque pues ya cuando tienes tiempo en el gimnasio ya cuando tienes tiempo en el crew del profesor ya tienes ese privilegio ¿no? déjame bautizo a este güey esa juguera de confianza ¿no? ajá sí pero no la verdad es que no o sea me gusta llevarme bien y este no pasarme de lanza igual o sea no me gusta ser llevado pesado o sea me gusta llevarme echar relajo pero así como para poner un apodo así medio medio pesado no porque porque no me vas a dejar mentir tú que has estado en esos lugares ¿no? yo no sé porque para Chile no nunca he estado pero no es lo mismo el ambiente de un gimnasio de boxeo que el ambiente en un club de golf o en un club de tenis ¿no? no es lo mismo o sea tú entras a las regaderas del gimnasio de boxeo y te tienes que cuidar ¿no? porque por ahí te pueden quitar la toalla o no sé pero siempre están los manchadones ¿no? no sé tú descríbeme un ambiente en un gimnasio de tenis en un club de tenis es totalmente diferente o sea todos tienen sus cosas bien arregladas no ves nada tirado en el boxeo o sea es un desgorde como tú dices ¿te llegaron a aplicar alguna bromía ya que estás en confianza? alguna que digas no ay si se mancharon se pasaron de lanza pues fíjate que no o sea siempre me he llevado súper bien con con mis compañeros con mis cuates y este o sea nunca nunca nos hemos pasado ni yo con ellos ni ellos conmigo yo no lo llamo clasismo no lo llamo clasismo yo creo que es como diría mi carnal ya en Monterrey le mando un saludo a la mole y a la Adrián Marcelo yo le digo realismo no es clasismo es realismo las cosas como son tampoco vas a ocultar cosas también en el boxeo como te ven te tratan no he tenido tanto ese tema más bien en los torneos es cuando viene la parte que tú dices de discriminar o sea aún así con el perfil que tú tienes te han discriminado discriminan al revés pongan el pie a este chavo pongan el pie o trábenlo o no quiero que sea campeón de este torneo o sea desde la pues sí las quienes manejan los torneos ¿no? los organismos ¿no? porque aunque sea competencias amateur ya están muy metidos los organismos aquí me tocó mucho en el amateur nadie quería que yo saliera adelante o sea todos me querían retirar del boxeo por un tema de envidia un tema deja tú podría ser por envidia no nunca supe o sea pero si me me hicieron el deporte imposible pues para mí si es de envidia carnal porque dices te están poniendo el pie porque no quieren que una persona que tiene las oportunidades y que tiene los recursos pueda brillar ¿no? quieren que a lo mejor el que no tiene nada este darle el empujo ¿no? y pasa mucho ¿eh? pasa en los comités pasa en que es de dedos ya en muchos de dedos este sí este no este no así es oye carnal otro punto bien importante me imagino que si tienes anécdotas tuyas y de carnales cuando lleguen las peleas carnal cuando lleguen las peleas y subes el flyer que no faltan los carnales que 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 tiene un chingo de tiempo que no los ves que no los topas o que la neta no convives ni con ellos el típico carnal que dice saca los boletos que eh Raúl Elindio Hernández subió su 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 flyer ah el carnal que lo ve todos los días pero nunca le tira un pedo ah carnal espero mis boletos ya saca los boletos la morra que nomás le da nomás le da el avión pero ve el flyer ay espero los boletos mis boletos mis boletos o sea va a llevar al otro carnal con el que anda quedando a la función de este güey el pedo carnal es que mucha gente no sabe pero esos carnalitos que van a cuatro o seis muchas veces les pagan con boletos o sea su sueldo de ellos son que les dan que doscientos boletos cien boletos y dicen esta es la mitad de tu sueldo la otra mitad te voy a dar chance que pongas un puesto de chicharrones adentro y saques algo de billete pues esa es la parte que no ve la gente carnal me imagino que tu círculo social o tu círculo de amistades pues es como de tu clase ¿no? de tu de donde tú te mueves ¿no? igual te ha pasado esto o sea igual sí mucho la verdad es que sí o sea sí hay cuando mi papá hacía las funciones este sí igual me decían ah espero los boletos saca los boletos sí no pero como tú dices o sea no saben que pues es un gasto muy pesado un gasto pesado que al final le cuentas aunque tú no lo necesites o sea no saben qué pedo no saben cómo está el rollo de de estos carnalitos por ejemplo que les pagan con boletos no man o sea mi mi papá hace una función pónganos un ejemplo y pues te piden boletos regalados o sea de una mucha muchísima gente te pide boletos regalados pero no tienen en cuenta que recuperas la inversión de boletos o sea una parte es de boletos recuperas inversión de los patrocinios no o sea ocupas los patrocinios para pagar varias cosas por ejemplo los sueldos de los bolsadores pero los sueldos de los carnales que ya van en las estelares no le vas a decir a un estelar ay te voy a pagar la mitad con boletos te manda la chingada pero si hay gente que hace eso no se vale no se vale porque pues dices no mames o sea esto lo haces y les compartes para que te vayan a ver te vayan a apoyar para que vayan con su boleto pagado para que vayan y parte de lo que le estás pagando de su boleto sabes que es una parte para el cristian no o sea no todo es para el promotor de ahí se están pagando sueldos se están pagando muchas cosas que al final muchos promotores que van comenzando carnal veces hasta salen poniendo si no salen tablas salen poniendo por este tema ya otros más poderosos que ya tienen este contratos televisivos ya saben que que los sueldos van a salir de los de la televisión y de ahí va a salir lo de ellos ya los boletaje patrocinios ya es un extra oye son cuando estás bien bien aterrizado en este terreno no carnal pero aquí está cristian que viene haciendo su historia que viene formando un nombre que sinceramente yo le creo que no esté en esto porque sinceramente el dinero no lo ocupa no le deslumbran los hoteles buenos no le deslumbran las cosas de valor porque pues desde morro las has tenido su hambre es poder llegar a ser un ser alguien ser alguien en este deporte ser un campeón del mundo ser un campeón ser un ídolo imagínate o sea que que un niño te pida una foto y te diga no eres eres un chingón quiero ser como tú ahora tienes un compromiso el el 22 de septiembre el 22 de septiembre tienes el 22 de septiembre aquí en la Ciudad de México en la Ciudad de México el lienzo charro de Aragón para que vayan gente ahorita vamos a poner toda la descripción de la función donde pueden comprar los boletos me imagino que hay una página o algo este sí debe de haber una página se los vamos a compartir y si no pues vayan a su a su página del pelón de ahí mándenle un mensaje y les va a contestar para que lo vayan a ver pues yo le agradezco al gallo me enseñó mucho durante ese campamento ¿ya haces sparring con el gallo? no nunca hice sparring con el gallo ¿con quién de los top de ahí de don hice con con el pichón que es un peleadorazo fuertísimo hice con el latino con la oye el latino este ay yo siempre he seguido su carrera pero la seguía ahorita más porque supe que fue a hacer campamento con la olla y no bueno estuvo ya fue esos sparring de no haya pues imagínate por algo se lo llevaron sí ¿de qué nivel es ese boxeador para que el monstruo estuviera apoyando al monstruo lo pidiera para que le ayudaran tú crees que mucha gente se mete al boxeo por ser un canelo más tú crees que todavía hay esas personas que quieren ser un canelo más puede que sí o sea por tu perfil si ha llegado gente que ha hablado con tu papá y la neta la neta de huevos la neta si le han ofrecido oye vamos a manejar la imagen de Christian de esta manera podríamos hacerlo el próximo canelo ¿cómo se le han acercado a tu jefe? ¿qué le han dicho? pues así como tú dices no de raspar muebles no vamos a raspar muebles no digas nombres pero ¿qué le han dicho a tu papá? así tal como lo dijiste tu hijo vamos a manejarlo tiene este perfil yo pongo el dinero que haga comercial los hay los hay estos veyes y nunca va a dejar de haber esos carnales y tu papá ¿qué les dice? la neta no o sea platica contigo mi papá es muy inteligente sí pero sí lo platica contigo o sea sí te dice oye güey fíjate que llegaron estos carnales sí sí me platica y así literal me dijeron que te iban a hacer el próximo canelo sí tu jefe sí quiere que tú brilles con luz propia que no necesites de estos reflectores que tuvieron y que tienen otros boxeadores en este momento para ganar este público para hacer eso es lo que me dice mi papá yo no quiero un cabrón que le regalaron todo yo quiero que te ganes las cosas y este me dice ¿de qué sirve que te compre las peleas que te compre los campeones no te vas a ver no te vas a ver cumplir tu sueño no te vas a ver lo mismo o sea y yo yo me he dado cuenta que las chingas que me meto los días que me despierto super temprano los días sin comer los días casi casi llorando del entrenamiento mi papá me lo dice no a ti no te voy a dar nada nada regalado ¿qué fue lo que te dijo tu papá ya acá en privado con tu mano hecha mierda o sea los madrazos que estabas recibiendo o sea literal o sea no son mentiras o sea literal es un madrazo que fácil te podría quitar la vida si no tuvieras una buena preparación ¿qué fue lo que te dijo tu papá? o sea ya como papá no como tu no como tu tu apoderado no como la persona que está detrás de ti como tu papá ¿qué te dijo tu jefe? me dijo mi papá ¿quieres seguir en el boxeo? me dijo conmigo ya cumpliste bajando esa pelea conmigo ya cumpliste ya mostraste los huevos ya mostraste el hambre ya mostraste ya me me dejaste impresionado me dijo porque pues como tú o sea fue una pelea durísima me fracturó la mano desde el primer round este y él me dijo ya ponte a estudiar güey o sea ya es que cualquiera carnal cualquiera la neta cualquiera y me incluyo y yo carnal yo si yo me subiera al ring la neta carnal al momento que yo siento que traigo la mano madreada yo ya no salgo o sea yo ya no salgo al otro round y si o sea literal lo que me estás diciendo que te dijo tu papá bueno que el morro ya cumplió la neta si no tiene la necesidad de estar en esto que ya no sigas o sea yo la neta si paso por mi mente que ya no ibas a seguir carnal porque yo vi esa mano y ya ves que nos encontramos hace poco ¿no? y dije ¿cómo va la mano? ahí va ahí va ya de hecho acabas de tener una pelea ¿no? si tuve una pelea en Mérida bien bien ¿no? gracias a Dios todo tu mamá carnal ¿qué te dijo tu mamá? las mamás son si no la mamá lloró siéntelo mi mamá me abrazo y lloró me dijo todo sin decir nada con la mirada tu hermanita igual me imagino carnal otro que estaba ahí en la tribuna porque te acompañó tu equipo de preparación entre ellos estaba el gallo Estrada y a dos filas de él estaba Carlos Cuadras carnal neta no es mentira yo y el Carlitos no sé si tú has convivido con Carlitos Cuadras es un amigazo carnal se paraba con su estilo que tiene el Carlitos o sea neta estaba parado el güey no se sentó para nada el gallo se paraba se sentaba gritaba estaban otros morros no recuerdo mi equipo de trabajo de Spock de varios chavos o sea creo que todavía estaba Lloreme ahí no ya se había ido no ya se había ido estaba este Alexis estaba Spock Spock el Spock Méndez Spock Méndez y otro Olivio creo que estaba Olivo Olivo neta yo vi al gallo y dije un campeón del mundo está disfrutando lo que está viendo en el ring o sea ya para que un campeón independientemente que es tu compañero y que hicieron compadrasgo y que se la pasaron muy bien para que un campeón del mundo de la calidad del gallo Estrada lo tengas al kilo de la butaca es que estás dando un espectáculo pero bien cabrón ¿qué te dijo el gallo? no el gallo estaba muy muy contento o sea cuando terminé esa pelea varia gente me dijo uy perdiste pero ganaste un pinche respeto o sea ganaste mucho en esta pelea y creo que aunque era poca gente la que estaba en el en el en el auditorio donde estábamos la estaban transmitiendo pero gente que realmente ve este deporte y vio tus peleas se quedó con un sabor de boca pero bonito bonito ¿no? felicidades a tu compañero también que brindó un peleón creo que también para que se den este tipo de peleas tienen que estar en el mismo canal los dos carnales que están arriba y los dos querían demostrar lo mismo carnal así es yo no sé la situación en la que esté tu rival no lo conozco no sé si a lo mejor tiene los recursos que tú tienes pero arriba del ring se veían dos carnales parejos en una pelea pareja no se veía quién tiene más o quién tiene menos lo que sí se veía y que se vio fue que los dos salieron a dar una pelea pero de grandes así es felicito te felicito nuevamente te felicito gracias gracias no he visto las otras peleas pero seguramente creo que sacaste cosas buenas de las peleas vamos a ver qué tal te ves este 22 de septiembre este 22 de septiembre 22 de septiembre en el lienzo de charros aragón muchísimas gracias Cristian no gracias a ti qué bueno que nos diste la oportunidad de conocer más de ti que la gente conozca más de ti y que se animen a ver un poquito más de lo que estás haciendo tú en el boxeo pudiendo estar jugando tenis señores esto fue un episodio más con el boxglero Cristian el pelón Islas muchísimas gracias no 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 mencioné que acá detrás de la cámara está un gran amigo que conoce todo mundo que está cocinando algo muy rico un salmón ahí que es Chuy de Hermosillo un amigazo que está aquí apoyando a Cristian pero que aparte de Cristian trabaja con muchos boxeadores muchos campeones del mundo incluido el gallo Estrada muchísimas gracias Chuy gracias por ese salmóncito y gracias hermano gracias esperamos que nos veamos en otra ocasión y podamos platicar más voy a estar ahí voy a estar en la pelea voy a estar ahí en Rinside los boletos muchísimas gracias nos vemos hasta la próxima soy el mayor de la fam el ejemplo a seguir sigo en el mismo plan tomo el mic y fluir si salí de Mazatlán no fue para huir fue para poner en alto la tierra donde nací damas y caballeros el puerto de Mazatlán lo reclama con ustedes el boxead el romario con H